Este Fab Review es auspiciado por Gamer Jeve ¿Sabías qué? ¿Sicidarte te dan 30 años más de vida? ¡Jefe! ¿Qué es esa cosa? Ah, un mini calamardo. Según la caja viene con 4.000 respuestas a tus dudas. ¿Caja? Sí, lo que pasa es que una persona roja, con cuernos y en llamas lo dejó en nuestra puerta. ¿Sabías qué? ¡Ella nunca te va a amar! ¡Perdedor hijo de pe... ¡Hm! ¡No me sorprendería que Satanás nos odiara! ¡No lo invitamos al cumpleaños del Fab Dios! Pero es que también iba a ir Jesucristo. Tú sabes que no se llevan bien y no quería problemas. ¿Sabías qué? ¡Me pinca las ganas de vivir! ¿Y solo vino eso? Ah, no. Tenemos un báculo ancestral, a Kurt Cobain, 1, 2, 3, 4... Muchos dildos. Vaya, Sati sí que se sentía solo. ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Encontraste tus ganas de vivir? ¿En serio? ¿No hay una forma de callar esto? Un cartucho de Mega Man and Base de GBA. Lo estaba buscando. Ahora sí puedo hacer la review. Pero no tiene un Game Boy, jefe. Es verdad. Hmm. ¿Crees que si se lo inserta a Mini Calamardo funcione? ¡Mira, no hay peligro, siente! Bueno, solo hay una forma de probarlo para comenzar con... Bien chicos, yo sé que hay bastante gente que le gusta esta entrega. Pero este review no va a ser tan positivo, ya que de verdad Mega Man and Base es uno de los pocos juegos que sinceramente no me gustan. Aún así, como siempre, tardaré de ser objetivo explicando los puntos y demás. Así que si te gustó el juego, tranquilo. Recuerda que siempre podemos entablar una bella conversación en los comentarios y argumentar para dejar algunos puntos que tal vez no dejé claros. Ajá. ¿Qué opinas tú, calamardito? Este Fab Review contiene spoilers. Y a nadie le debería importar esto, pero a todos los que trabajan en Fab Pro, si no spoileamos cada 15 horas, la bomba que tenemos dentro de nuestro cuerpo explota. ¿Y yo también tengo una bomba? Oh, no, no, Tommy. Tú tienes dos. Mega Man and Base. Será entre Mega Man 8 y Mega Man Soccer. Porque sí, Mega Man Soccer es canon, y quien diga que no puede ir preparando esas nalgas que las voy a dejar bien pinche rock. Aquí estamos, Rock Man and Forte versión GBA. El problema con este port es que no fue bien escalado a comparación de su juego en la SNES. Dejando como problema que tengas que hacer pinches saltos de fe cuando subes no veas que miércoles te va a golpear y en general dificultando más lo que ya no debería hacerlo. Pero, hey, esta fue la versión que nos tocó a nosotros los americanos. Es por eso que decidí optar por esta versión. ¿Fue un error? Eh, posiblemente el más grande que haya hecho esta semana. Pero, el pasado es pasado. ¿Sí o no, Rasputin? Jefe, yo soy inmortal. Para mí no existe el tiempo. No ayuda, ¿sabes? A ver, ¿qué elegir primero? ¿Megaman o Baze? Bueno, Megaman es el protagonista. Pero Baze puede hacer el dash, tiene un doble salto, puede disparar en cualquier dirección. Y no ha sido prostituido por 8 malditos juegos durante casi 11 años. Sí, creo que iré con Baze. Comenzaremos por Baze entonces. Que entre los dos es mi favorito. Principalmente por lo ya antes dicho. O sea, es como si Axel y Zero tuvieran un hijo. Oh, Dios mío, no, le estoy dando ideas de fanart a la enferma de la fandom. Baze nos trae un nuevo estilo de juego. Ya que al darse cuenta a este que podía subir un poco el brazo. Se le otorgó la habilidad de disparar en cualquier dirección. Ahora solo esperar 5 juegos para que Megaman se le ocurra hacer lo mismo. Lo cual hace que los enemigos con los que siempre teníamos problemas en la saga clásica. No sean ninguno en esta entrega. Aparte, un dash que si lo funcionas con el doble salto vas a salir volando. Obviando mucha de la plataforma. Y créeme, vas a querer hacerlo. El problema con Baze es su... Ahm... ¿Cómo decirlo para que no suene normal? Mejor pon un ejemplo así entienden más rápido. A ver, pinche voz está alargando mucho. Vamos a buscar el problema. Ok, un patrón fácil. Bajo un montón, pero... Ahm... Eso nunca me detuvo. Ahora la vi. Sí, ahm... Quiero preguntarme por qué verga disparo tantas balas y solo puedo bajarle una insignificante rayeta. ¿Qué onda con mi daño? Es asquerosamente débil. Los bosses, tío. Es como si los estuviera golpeando con patitos de hule. ¿Pero esto es un problema? Claro que es un problema. Hay una diferencia en que el boss sea difícil pero divertido. Ah, no le bajo un carajo al boss lo cual lo hace difícil y para Colum es tedioso. Esto se aplica también a algunos enemigos grandes, porque hay varios que parece que pasan como dos años y no siento que ni estoy cerca de matarlos. Ahora, sí sé que hay una mejora que hace que tu base buster haga un daño considerable, pero te lo dan casi al final del juego. Lo cual tampoco me quejo porque ¿Quién es una mierda? Y vas a necesitar esta mejora. Y toda la maldita tienda. Pero dentro de lo que son las stage, al menos las primeras, era horrible. A parte, ya mencioné que casi todo te quita 5 hectáreas de vida por golpe. Y ¿saben? Tampoco me quejaría tanto si no fuera por el horrible level design que tiene esta entrega. Pero vamos con calma. Mega Man en general no cambia mucho. Barrida de limones, ataque cargado con mejor daño que el de base, 8 juegos, mucha fama. Gracias por ver este VAB Review. Más que una queja, lo que pude notar es lo diferente que fue controlarlo con el control de GBA. Ahora, esto lo grabé en un emulador y traté de configurarlo de tal forma que mi mando quede como si fuera un control de Game Boy. X es B, círculos A, flechitas. Pero lo incómodo que era controlarlo. Ya que A y B estaban a la derecha y mi pulgar tenía que hacer esto. Lo cual como dije, era incómodo. Sobre todo al momento de cargar el Mega Buster. Obviamente no sé si los que jugaron en Game Boy se sintieron cómodos con los controles. Pero no considero que sea un punto para tirar el juego al piso y patearlo en la entrepierna. Solo quería mencionarlo por si a alguien le ha pasado. Ahora sí podemos hablar del level design. ¿En qué pandita sea estaban pensando cuando diseñaron esto? Creo que literal, cada stage tiene un problema muy grande. Miren aquí. Tenemos a Base y un gorila robot. Aquí Base trata de dispararle desde una esquina porque si se acerca va a tener que recibir todo el daño. Ya que, oh maravilla, Base no puede caminar y disparar al mismo tiempo. ¿Qué se puede hacer? El chico no trabaja bajo presión. Pero, ¿qué es esto? ¿No llegó? Hmm, al parecer voy a tener que comerme todo el daño porque recuerde mi arma de hule que baja media rayita por mil ataques. Ah, pero Mega Man. Igual toma bastante tiempo en solo vencer uno. Así que, como diría Calamardito. ¡Me vale pito! Ah, pero las habilidades. Ese es el problema. Los bosses te bajan tanto que tienes que ir en orden de debilidad y aún así son medio complicados. Para colmo, esta stage es la segunda después de vencer a culo helado, man. Así, hay varios ejemplos de pésimo posicionamiento de enemigos. A veces el juego quiere que tenga un tiempo de reacción astral. Cambio de cuadro y... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esquiva, esquiva, esquiva, esquiva! O vas a ver mucho esta pantalla o despiertas el ultra instinto. Y en la plataforma, Base no tiene tanto problema. Tiene, pero no tanto. Ya que, tal vez, porque el juego está diseñado para él. Pero por otro lado, Mega Man. A veces cuando jugaba con Base y ignoraba un gran tramo del stage, pensé... ¡Hm, verga! ¿Cómo voy a pasar esto con Mega Man? Y cuando jugué con Mega Man fue como que... ¡Hm, verga! Te obliga a mucha precisión. Te obliga a usar bastante el arma de culo helado, man. Que si se te acaba a veces, estás jodido. Y vas a tener que farmear energía. Porque eso es divertido, ¿verdad? Sinceramente, no es algo que disfruté. Y yo entiendo eso de que a la gente le gusta la dificultad. Pero para mí, simplemente esto es tedioso. Salir de un boss rush y... ¡Ups, espinas! ¡Parece a Iwanna B de Rockman! Como dije también, los bosses o son la cosa más fácil o tienen un patrón monstruoso. ¡Hay uno que se recupera vida! Tenías que ver mi cara cuando no podía destruir el aparato que le daba a esta. Y no porque no sabía, es porque es difícil. Esperen, esperen, pero sí hay cosas que me gustan. O sea, me gustó cuando acabó el juego. Pero ya, en serio. Me encanta cómo se muestra la habilidad y el uso que se le puede dar. En general, sí usaba las habilidades, casi todas. Normalmente cuando sentía peligro y mis pezones comenzaban a brillar. O sea, todo el tiempo. Me sentía como un faro. Por alguna razón, Tenguman y Astro Man fueron reciclados. Pero solo el sprite, el patrón es nuevo y las stage también. ¿Coincidencia? Hmm. ¿Ahora qué piensas de esto, calamardito? Me vale aún más pito. La estética que toma es la de Mega Man 8, pero llevado a gráficos de la SNES. Lo que sí, el soundtrack no es nada pegadizo ni memorable. Otra cosa que me encantó son los coleccionables. De los discos, los cuales Dr. Light, con la cara más triste que verás hoy, te dirá. Encuentra mis CDs. Cada uno contiene la biografía de algún Robot Master pasado. Y es un lindo cameo saber más de ellos. Y bueno, creo que aún me podría seguir quejando, pero lo haré en la historia. Así que, sin más que decir, vamos con esta. Un nuevo enemigo ha aparecido. Su nombre es King. Y dice que los robots son superiores a los humanos. Y quiere crear una utopía de robots. Bota a Wily de su castillo, haciendo que este mande a Base. Y Light mande a Mega Man. Ambos se encuentran con King y Protoman en el museo de Mega Man 7. Protoman está como que... ¡King! ¡No dejaré que violes este museo de robots! Y King está como que... ¡Pero quiero coger! Así que lo viola tan duro que solo queda el torso de Protoman. Base, o Mega Man con el que estés jugando, tendrá que ir a detener a King. Mega Man por ser el defensor de la paz y la igualdad de limones. Y Base por dejar sexualmente satisfecho a Wily. Pudiendo así recuperar su castillo. Muchos robots masters. Un minijuego divertido hasta que te estancas en este. Y voilà. ¡King! ¡Dios! ¡King! Es el castillo más difícil, agobiante y estresante que puede existir en los juegos de Mega Man. ¡Tien uno! ¡Vos! ¡Hey! ¡Ya lo voy a vencer! ¡Sí! ¡Lo vencí! ¡Pero no salté! ¡Así que te jodes! ¡Kin 2! Un tanque con tres vidas. Luego una aeronave que te deja ciego, rompe la plataforma, dispara un láser y solo tiene un punto débil. No suena divertido. De ahí, fucking King. Y de ahí, fucking King versión Megazord. ¡Kin 2 me llega al huevo! 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 ¡Perdí! Eso significa un tanque, una aeronave, King y King Megazord. Todo de nuevo. ¡No llega al huevo! En cualquier caso se descubre que King lo creó Wily. Y veis, está como que la traición, la decepción hermano. Y Mega Man es más como que, meh, me la olía. King al parecer es bueno, pero Wily le lava el cerebro a color fresita y explota cuando lo vence. ¡Wily 3! Wily y me vale verga lo demás. O eso quisiera decir. Pero también el nivel es horrible y en el boss rush no te dejan vida. Wily es relativamente fácil. Y el final con Mega Man es que, oh maravilla, King sigue vivo. Y quiere hacer feliz a toda la gente que hizo sufrir. O sea yo, yo sufrí por tu culpa King. ¡Ayúdame! Mientras que el final de Baze es que Wily le dice a este que lo estaba probando. Viene Proto Man, se chinga los planes del doctor y Baze está como que, ¡Te venceré algún día Mega Man! En conclusión. Mega Man & Baze en realidad, su salida fue para las personas que no tenían una consola de la generación de Mega Man 8. Y quisieron sacar algo para que estas personas lo pudieran disfrutar. Pero, al parecer se les cayó el cerebro en media creación. Ya que siento que tomaron muchas decisiones incorrectas. Claro que puedes volver a jugar y saber más o menos todo, lo cual facilita el juego. Pero, es la primera impresión la que debe quedar como buen recuerdo. Y créeme, solo tengo recuerdos de dolor y querer dejar de jugar. Pero bueno, como dije, si lo disfrutaste, házmelo saber en los comentarios. Tal vez vistes algo que yo no. ¿Me puedes culpar? Mis ojos son solo pupilas gigantes. ¿Sí o no, calamardito? ¡Campa! ¡Eres un imbécil! ¡Ay, calamardito! ¡Qué gracioso eres! ¡Hasta la próxima, amigos! Gracias por ver este Fab Review. Antes de terminar, quiero mandarle un gran saludo a Felipe Alvarado, a Paulo Verga César y a todas las personas que me pidieron saludos y posiblemente no me acuerdo quienes eran. No me maten. Aquí les dejo mis dos últimos videos y como siempre mis redes sociales abajo en la descripción. Soy Kappa y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!